Es un buen amigo, siempre muy positivo Y andote en el camino para que seas tu bendecido Al buen camino te llenar What's up guys What's up guys, Dios los bendiga como han estado Me da mucho gusto saludarlos Pues miren, aquí estamos Todavía es el segundo día de la aventura Así que por favor no se vayan Por favor les voy a agradecer mucho un like Si es posible, no creo que sea tan difícil para ustedes Y también que compartan mis videos Si puede ser posible Pero lo más importante también es suscribirse Y active la campanita para que les lleguen mis notificaciones cuando suba videos Así que comenzamos Bueno chicos, pues ya es de día, miren nada más Vamos a explorar aquí este lugar Para que vean como está aquí la cosa Miren aquí venimos con un estacionamiento Este, que está aquí en el área 51 especialmente Y quiero grabarles, vamos a ver, miren, miren, miren Este, estoy viendo el mejor ángulo para, para la luz Así que quiero enseñarles como está por aquí Así que permítanme Ok, aquí vamos Vamos a ver, vamos a ver ¿Dónde entró la cosa? Ah, por acá Aquí vamos a Caminar A darle Es que fíjense que ya no sé por dónde entramos Miren el área Estoy conociendo el lugar Porque en la noche llega uno y oscuro, oscuro, oscuro Pero, pues yo ahorita con la luz del sol Quiero saber dónde estoy Así ya, así ya me ubico Bueno, pues entramos por allá Ya, ya vi por dónde entramos Ok, 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 ok Nosotros entramos por dónde está el cemento Pero uno puede salir por cualquier lado Ya vi Así que ya les digo Y pues bueno Vean nada más el área Así que vamos a ubicarlo Bueno, miren Aquí hay un hormiguerito Miren, vamos a ver A ver si no me pongo una Pues andando poniendo aquí Y luego, luego Mira, ya vi en una aquí arriba Ay no Me pongo Voy a quitar Porque me van a venir picando Eh, anda, le ando bailando Aquí tienen bomberos Para cualquier emergencia Oh, aquí está En la entrada del hotel Aquí tenemos Ándale Un platillo volador Ajá, ajá ¿Cómo la ven? Aquí todo representa Este Aliens Aquí está la Hay mesitas Para comer Vamos a ver No, andaba ya un perdido Andaba buscando por otro lado Así que Bienvenido a la tierra Que no quieren que grave Porque luego la NASA Les va a decir algo ¿Cómo va a ver? Miren Aquí La grúa ya agarró Un platillo volador Ándale Ahora sí Los agarramos Miren nada más Qué bonito Voy a alejarlo un poquito Para que lo vean Miren Lo aprecien Un saludo Un saludo para Alex El venezolano Que siempre ve estos videos Que le gustan mucho Él quiere conocer los Estados Unidos Él es de Venezuela Pero vive ahorita En Argentina Así que ya le llamamos Alex el argentino Saludos a él Y a toda su familia Bueno pues miren Dios lo hizo Para nosotros gratis Pero ya cobran Pusieron una entrada Para aquí Estos Este lugar Y cobran Cobran la entrada ¿Cómo ven? Sí Cobran 35 dólares Por entrar Aquí A este lugar 35 más 15 del túnel Más 15 del túnel Por una semana ¿Cómo ven? Y cobran por una semana Pues uno no va a dar una semana Exactamente Aquí quiere uno ver más lugares Y dijeron que como está tan grande La camioneta Tienen que parar el tráfico Cuando estemos en el túnel Para que podamos pasar Oh Así que tienen que parar el tráfico Para que pasemos Porque Pues está muy grande La RV Y pues bueno Pues está bien Qué bueno que Que se pagó Para que nos puedan Este Echar la mano Y detener el tráfico Así que aquí vamos Espero que les esté gustando Estos videos Que los Pues los hago con mucho cariño La verdad casi no hago videos Últimamente Porque Pues no salía del trabajo A la casa De la casa al trabajo Y pues ya Ya los había aburrido Y quería hacerles Algunos videos Pues que estén más bonitos Dejen de acercarlo más Que se vean Que se vean mucho mejor Y que tengan más contenido Así que opinen Qué les parece Les gusta No les gusta Ustedes opinen Ustedes son los mejores críticos Bueno miren Está Está llovinando Miren nada más Qué chulada Qué espectacular Miren la montaña Así que Y están parando el tráfico Miren 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 qué chulada De lugar Y por ver esto Nos cobran Por ver esto Nos cobran Aigan ustedes Así que Wow Así que miren Oh Oh Así que Ya les digo Miren nada más Bueno miren Aquí por la ventana De un lado Miren Bello Hermoso Bueno miren Los prometidos deuda Aquí estamos En la área 51 Aquí es una tienda Que ponen para Para hacer propaganda A esta área Voy a mostrarles Un poquito Miren Aquí está Aquí está Área 51 Aliens Acá está Un Este Mensaje Del área 51 Que no sé qué Miren Miren cómo está la gasolina De barata Aquí en esta área No está tan cara Porque aquí estamos En Nevada Aquí es más barata Así que Miren nada más Vamos a ver Qué hay adentro Quiero Quiero este Grabarles un poquito Miren las montañas Qué bonitas se ven Allá de aquel lado Wow Así que vamos a Vamos a ver Esta área Aquí está la familia Aquí está la familia ¿Qué les parece? Miren Aquí están unos marcianos Hay nomás Para que les den un quemón Del área 51 Wow Está ahorita A 39 grados centígrados O celsius Como le quieran llamar Está a 95 grados Fahrenheit No 105 Perdón 105 grados Fahrenheit Así que Está súper Súper Caliente Miren Aquí viene Jeremy Con la novia Muy en a gusto Muy feliz Bueno Miren Vamos a ver Qué hay aquí Todos son recuerditos Que no sé qué Miren Es puro negocio Ustedes saben El área 51 Todo va relacionado Con los Aliens Una carterita No No quieren los lentes De los marcianos Miren Aquí nos encontramos Uno Una alienígena Aquí está otro Aliens Que te dice La suerte Y tú echas una moneda Bueno ya no son monedas Son billetes Nada más cobran Cinco dólares Para que te diga La suerte Este Este alienígena Así que todo Todo es relacionado A los aliens Aquí están Esos marcianos Miren Y no sé por qué Les gustó El color verde Pero aquí están Miren Lamy Y Chuck Así que Aquí están Muy amigos Y pues Esta es El área No sé El área 51 Como la ven Así que visitamos Y está 105 grados Allá afuera Lo bueno Que aquí hay Airecito rico Aquí está Todo bonito Así que Vamos a ver Qué hay por acá Bueno miren Qué les parece Aquí el marciano Favorito Ah E.T. Encojo Ahí está Se quiere ir Se quiere ir a casa Miren Ya he encontrado A su hermano Aquí el cuñado De Jeremy Qué les parece Se parecen Verdad Bueno miren Miren los misiles Aquí quedaron Enterrados De la guerra No se crean Aquí los pusieron Que van a desnobre Imagínense De cuántos hay Algunos bien exportados Pero pues Están Así que miren Miren cómo quedó Se ven muy bien ¿Verdad? Se ven misiles De guerra Miren Tienen la numeración Y todo Bueno pues Hicimos un Una pausa Para venir aquí A Walmart Se saben Hay que comprar Algunas cosas Necesitamos verdura Como vamos a estar Una semana Pues aquí en la aventura Así que Hay que hacer un guacamolito Muy sabroso Hay que hacer Este Comida Y también Pues ya saben Que una golosina Que otra Y pues bueno Aquí andamos Así que ya estamos aquí Prácticamente Las Vegas Está como aquí A unas 20 millas Pero pues ya Ya este Está muy cerca Y Y antes de entrar A las Vegas Llegamos a comprar algo Así que Pues que les parece Así que Estamos Disfrutando del viaje Bueno pues Eso es todo por hoy Espero que les haya gustado El video Si les gustó Ponganle like Y espero que ya se les haya puesto Y por favor Suscríbanse Si no lo han hecho Y Dios los bendiga Los quiero mucho Y hasta la próxima De una encamera De decirles What's up guys Vaya hasta la próxima Bye